Mucha atención. Miami-Dade alerta a la población de la presencia de polvo del Sahara. En contenido viral te contamos todos los detalles de esta alarmante noticia. No te vayas y suscríbete para que los descubras. Las autoridades del condado Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos, recomendaron a las personas vulnerables que limiten las actividades al aire libre y, de ser posible, permanezcan en sus viviendas para no verse afectadas por el polvo del Sahara, que en estos momentos afecta la calidad del aire. El índice actual de la calidad del aire se encuentra en el rango de insalubre para grupos sensibles, por lo que las personas más vulnerables deben permanecer en el interior de sus casas, avisaron las autoridades condales en un comunicado, de acuerdo con información reseñada por la agencia EFE. Advierten que daños pueden ocasionar los polvos del Sahara. ¿Sabías de este suceso ambiental? Cuéntanos en los comentarios. Y advirtieron de que el polvo del desierto del Sahara, que como cada verano llega a Estados Unidos, puede provocar una respuesta inflamatoria incluso en personas sanas. Puede además hacer que las personas se sientan enfermas y letárgicas, causar síntomas de sinusitis, que incluyen congestión, dificultad para respirar, ataques de asma, estornudos incesantes, hinchazón de la garganta y los ojos, tos, ojos llorosos y con picazón, y goteo y congestión nasal. El índice de calidad del aire se utiliza diariamente por las agencias gubernamentales para informar a la población de que tan limpio o contaminado está su aire y que efectos en la salud asociados podrían ser una preocupación para las personas. El polvo del Sahara, una masa de aire extremadamente seco y polvoriento, viaja a través del océano Atlántico por los fuertes vientos en el norte de África desde finales de la primavera hasta principios del otoño, recuerda el comunicado. Como consecuencia, añade, el aire seco y polvoriento crea cielos lechosos y trae altas temperaturas a la región. Entre las recomendaciones que indica el condado del sur de Florida están permanecer en el interior con sistemas de aire acondicionado y ventilación que funcionen bien y evitar actividades que exijan más a los pulmones y al corazón, tales como hacer ejercicio o tareas físicas al aire libre o en interiores. ¿Qué opinas de esta alarmante noticia para Estados Unidos? Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!